Shalom Aleichem. En esta lección nosotros estaremos estudiando el primer capítulo del Sefer de los Tehillim, según el comentario de Radak. El Salmo comienza diciendo, Se dice en plural siempre porque cuando una persona es exitosa varias veces y tiene varias bendiciones, entonces se le dice, se puede decir en plural, porque no se trata de un solo momento de bendición. Por lo tanto, comienza este Salmo hablando de la bondad del hombre y que es bueno para él en este mundo. Y al hacer cosas buenas, entonces recibe lo que es bueno, siendo Sadikim. Y los malvados reciben Onesh, maldiciones, castigos. Y ese es un gran libro, porque comienza diciendo, Que no han dado, según los consejos de los malvados. Sefer Tehillim ha-derich ha-ra'a, que mo shamar gam ken, sur me-ra'a, wa asertog, ki metehilat li-lamad ha-dam en ha-arab derech ta'awat ha-olam ha-zele, e-chol, l-ishtot, walim, walizmoach, u-bahem hu-gadal, que mo shamar, ki yeser-lev ha-dam ra'al mena-arau. Entonces dice, Radak, que este libro es grande, porque comienza dando un consejo al lector, que hay que apartarse de todo mal. Así como dice en el Salmo 34, Aparte de todo mal y haz el bien. Y esto nos dice a nosotros que hay que apartarnos del mal, porque desde nuestra juventud, nosotros estamos inclinados a hacer el mal. Como dice en Bereshit 21, porque la inclinación del hombre es hacer mal desde su juventud. Entonces dice aquí, Radak, que a medida que el niño va creciendo y su mente va madurando, él puede distinguir entre el bien y el mal. Por eso el Salmo comienza dando una advertencia de apartarse del mal. Y entonces dice aquí que los malvados, ellos descienden y se preocupan por adquirir bienes materiales, dinero, deseos, todos los deseos de su corazón en este mundo y no se apartan del mal. Y no piensan en que es malo robar, hurtar, matar, por causa del dinero y no se apartan del mal. Y los deseos de su corazón. Entonces explica aquí que los malvados buscan a otros malvados para aprender cómo continuar y no se apartan de su maldad. Por lo tanto, dice el salmista, en el camino a los transgresores no se para. Cuando dice aquí, en los caminos, no se observa. No se refiere a un camino físico de andar, sino se refiere a las maneras, el comportamiento de los transgresores. Y la explicación que no se separa o no se paró. Que no ha tenido compañía con los transgresores para ni siquiera aprender de las cosas que hacen. Tampoco se ha sentado con los que bromean o los mofadores. Los mofadores no tienen pensamiento. No tienen inteligencia. Y ellos dicen y hacen cosas malas a los seres humanos. Por lo tanto, estas personas que son llenas de vanidades, el sadiq, el justo, se aparta de esas personas para ni siquiera gastar su tiempo. Aquí vemos que hay tres maneras. O la persona anda o está parada o se sienta. Entonces dice aquí que cuando dice que la persona se acuesta o se sentó, se refiere a que está sentada. Y lo que implica aquí es que cuando la persona está acostada, está durmiendo. La persona cuando está durmiendo. Cuando la persona está adormecida, no hace bien ni hace mal. Cuando dice dichoso el hombre. Dice y que completa. Esto es como si fuera una advertencia de no hacer las cosas según sus caminos o según sus obras. Que es como un hombre que se aparta y se aleja de los caminos de los malvados. Que es como un hombre que se aparta de los malvados. Que es como un hombre que se aparta de los malvados. Que es como un hombre que se aparta de los malvados. O sea, andar, estar de pie y acostarse. Dice aquí en otro jajamim. Explica que estos son tres etapas de la persona. Primero la persona anda en el camino. Después se para. Y después de pararse la persona se sienta. Y después que se sienta aprende a bromear y a mofarse también. Y su final es la perversión. Por eso este salmo comienza así. Ahora entramos al versículo 2. Entonces dice. Si la persona se aparta de mal. Y no hace el bien. No está completa. Sus obras no están completas. Ni tampoco se puede decir que esa persona es dichosa. Por lo tanto dice. Apártate del mal. Y haz el bien. O sea, no es suficiente apartarse del mal. Y quedarse callado y quedarse en su mundo. Hay que apartarse del mal. Y hacer el bien. Por lo tanto aquí. Está implicado dos tipos de misbot. Misbot negativo. Y luego misbot positivo. Por eso. Muchos ajamim enseñan que psicológicamente. Cuando se hace el trabajo de kirub. Trabajo de. De búsqueda. De acercamiento a los judíos que se han alejado. Se dice que. Hay que darle primero alguna misbot negativa a la persona. Para que aprenda a restringirse. Y luego que aprendió a restringirse. Se le da misbot positiva. Para que luego comience a practicar algunas cosas. Porque la psicología es que. Si le da esas cosas primero. Que hay que hacer, 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 hacer. La persona. Que no está acostumbrada a hacer tantas cosas. Su finalidad va a ser. Que va a soltar todo. Entonces. Aparte del mal. Y haz el bien. Como dice Salmo 34. Y aunque dicen. Y aunque dicen. Nuestros sabios de bendita memoria. Que el hombre. Se sienta. Y no cometen una trajeción. Dice. Y se le da una recompensa. Y se le da una recompensa. Como aquel que hizo una misba. También ellos explican. Quedan. Se le da un héroe y оönigas. Le do un héroe es el mismo. Se le da un héroe. Se le da una recompensa. Se le da una recompensa. Se le da una recompensa. Aparte del mal. Para que hagas el bien. Dice. Y también dice. aquella persona que controla su deseo es como una persona que ha cumplido una miswa aunque esa persona esa parte del mal tiene que también aprender a hacer el bien practicar el bien por lo tanto dice dichoso es el hombre que no anduvo en los caminos del mal sino se refiere a algo que se hace en la Torah del Eterno ha sido su deleite y su deseo dice la idea o la intención de desear el aprendizaje de la Torah es para fomentar el bien para hacer el bien una persona no aprende a hacer algo si no ha estudiado y en su Torah en su ley como dice Noah dos veces en un solo versículo Bereshit 6 Y a Israel y el Eterno dice Israel dos veces en un solo versículo en Bamidbar 8 Y a los demás solos porque esta es la manera en que se habla en el Hebreo dice Radak estátudiando la gramatica aquí analizando y dicen y dicen y dicen y dicen y dicen que al principio se dice que es la Torah el Eterno y al final cuando la persona se ha fortalecido en la Torah se llama Torah su Torah o sea como si fuera su propia Torah dice y la explicación de Jehege que medita es que la persona está pensando en su corazón o sea en su mente esta persona que medita en la Torah está continuamente en la Torah del Eterno durante el día y en la noche está pensando sobre la Misfot y cómo y cómo va a cumplirlas por lo tanto se ordena sobre ellas la Misfot en todas las obras que uno vaya a hacer que vamos a llamar como ellos han dicho en todas tus obras que sean en aras del cielo y en su Torah medita día y noche porque esta persona está concentrada y entrando en el estudio y dice y es posible meditar día y noche preguntan su trabajo y su trabajo y su negocio ¿quién lo va a hacer? o sea ¿cómo se hará? entonces dice aquí una persona que cumple la Misfot de los Tefilin es como se escribe que es como si esa persona hubiese estudiado día y noche y de ellos aprendemos todo aquel que lee y nosotros lo explicamos aquí de manera simple si nosotros explicamos que medita en el estudio de la boca entonces puede ser se puede explicar que es de día de noche entonces en todo momento la persona entra en la Torah está estudiando día y noche versículo 3 y que fue como un árbol se compara al hombre el buen hombre como un árbol que está al lado del agua entonces dice que esta persona es aquella que hace parte del mal y hace el bien se compara con un árbol que está bebiendo el agua está bebiendo el agua y la persona siempre está satisfecha con lo que tiene ya sea que tenga mucho o que tenga poco y la y el comentario sobre que está plantado a la orilla de un río o del agua es lo siguiente 6 sale el me hizo el me hizo la fea voy a pero está un león al eje dice que se separe del agua un poquito para acá o para allá siempre estará siempre está conectado con el agua o sea siempre está bebiendo el agua el árbol asher para y ten be ito ki ha eshehu be makom sameu be makom lematar vais lo quiere matar que fija sores lo iten be fere be ito el ita que voy a voy a har le o si para per y me fene sim o no abal ha eso todo al fere ma y tem periodo entonces dice aquí que un árbol que está desconectado del agua depende o de la lluvia o del rocío y si no hay rocío entonces no recibe no produce fruto pero aquí este salmo está explicando que este árbol está conectado al agua o río todo el tiempo siempre produce fruto y por eso se compara con esta persona que se aparta del mal y hace el bien siempre tiene abundancia siempre tiene su fruto la la ló y bol que me pere hay y apó la pues eso al que main lo y volar lejos y bajó se jaron me lo con shanaym que lo amar lo y volar lejos bajito el juego y mod se salir sal o le ven adam entonces también que no dice salmo que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan todo cuanto hace prospera entonces este árbol está produciendo una sombra para las personas nunca se marchita sus hojas porque siempre está conectado al agua bueno en salvo migo abene adam haber en voy a no juta tablet les les el hay el wish a tu min ha may mas ser tato y ojo lo me feriu entonces las personas que vienen pueden comer sus frutos y pueden también satisfacerse con la sombra de este árbol dice porque en los días lluviosos que es el invierno la mayoría de los árboles pierden sus hojas continúa diciendo o alder es peligro que hemos jugado a decir me te va a hacer a los j ser van que mo llamarlo y volar le jubel hoy y también frío o homero y perú le manejaba la ley de rufa también que esos frutos que son producidos pueden hasta sanar pueden entender aquí el ejemplo que está dando el david hamelech o sea el significado de que un sadik un justo se compare con un árbol que está plantado al lado de un río de un cuerpo de agua esta es la persona que está meditando en la torah constantemente día y noche y no se aparta ni siquiera para aprender de la maldad de los malvados de los mofadores de los necios esta persona se convierte un cóndito de bendición para los demás por lo tanto así vienen las personas y toman de los frutos y de los consejos y aprenden las éticas de esta persona que es justa aprenden de sus obras y de su torah nuestros rabinos explican y ten marita dice que recibe su fruto a su tiempo se puede referir que esta persona aprende estudia la torah constantemente y llega al punto para poder legislar y explicar la torah que eso es lo que se refiere en hebreo por hora poder legislar o enseñar la torah baet ha limud limud o baet ha mas el momento para aprender es para aprender el momento para hacer es para hacer y aún más explican comentan aunque esta persona es una persona justa un sadic y tiene conocimiento debe de seguir estudiando para adquirir más conocimiento dice y todo en todo lo que hace prospera es exitosa y todos sus descendientes sus hijos nietos que vienen detrás de él también son prósperos nuestros rabinos explican y todo aquel en todo lo que hace prospera si entra en la torah prospera en sus negocios algunos explican este versículo que se refiere a una bendición de shalom y una recompensa que bueno salir lo que va a burra perigia es vale ángulo y bol de roma toma de rej de ejerza de que le bajaba con la serie hace jujón huban en hueja bot y me explica sobre este versículo que se puede se puede explicar de esto que es una persona que tiene adquiere su conocimiento su sabiduría del eterno está lleno de conocimiento del conocimiento del dio para conocer a toda la creación y las obras eternas y se aferra al mundo superior y entiende de la de la conexión que tiene su cuerpo con ese mundo superior como un fruto que estaba cocido en un árbol y se cae que va a burra perigia es que por causa de este fruto existe el árbol entonces y me necesito aplicando que el punto de todo esto es el fruto ese fruto recibe desde arriba está conectado al árbol y luego se cae para entonces ser de beneficio igual a lo y bol de roma todo de rejas de que le barajaba con la serie hace de jones van y me jabón entonces todo lo que hace esa persona dice nuestra recibe riquezas niños y un honor versículo 4 lo que en reza y en que hemos a ser de fue roba dice versículo 4 en cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento al que la juventud y estas personas no andan en justicia en juicio rizo no rizo no lo mar de yo mati no huyó mamita lo dije la gente como dice estas personas en el día de juicio cuando mueren no tendrán resurrección pues a traigan que tampoco los transgresores hubo a den la la sim y este es el juicio para los mofadores y lo dije la gente como tampoco tienen resurrección de adat sadi kim que hace de quien vemos tan tigre la gente como aval reza y me lo dije la gente como el ato bad nefesham im gufam bayam hamita dice en cambio los justos si tienen resurrección pero los malvados no en el día de juicio de ellos sus cuerpos perecerán y morirán para siempre o amar y fue dicho de adat ki que se llamó tras sadiq nafesho im nafeshot ha sadiqim mit agat bechabot hael ba'olam haelion y se dice en el consejo de los justos es que cuando muere un gusto su alma se va con las almas de los sadiqim al nivel del honor del dios del dios honrado hubo a la malión que es el mundo superior versículo 6 que yo de adonai derech sadiqim porque el eterno conoce el camino de los justos haba sujase ferush le asher le fanau ki amar ba'adad sadiqim u'loh ferash be'ese iñan hi'adad sadiqim la haramita lefica para su amar ki odea uferush yodea ma'kiru 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 la'kiru la'hem aquí dice que el eterno conoce el camino conoce el camino de los justos esto se refiere que el eterno conoce los pensamientos y él supervisa todas las cosas buenas para ellos w'cen ma'adam wetad'ihu hasher ya'd'u adonaih ki adati'et ma'haq abiu ya'adad besurat nafeshi aniyadat'i hjha wa'al ze haderech wa' Federiche lo'hem li ma'kiru aquí si quieren leer después pueden leer el salmo 144 versículo 3 También Debarim 34.10 Shemot 3.7 El Salmo 31.8 Joshea 13.5 Y el Salmo 142.5 Y el versículo Y Ruth 2.19 Todos estos pasajes están Redak explica Este concepto Que el Eterno conoce los pensamientos de las personas Y que el es que Que supervisa a todo el mundo De aquí es que Rambam Que en paz descanse Estipula que hay trece principios El primer principio Es que hay solo un Dios El segundo principio es Que solo a el hay que adorarlo Y luego el explica en esos trece principios Que el Eterno conoce todos los pensamientos De la persona Y que recompensa a los adikin Y que el castiga a los malvados Todo eso viene de estos versículos Que he mencionado Que la Que es lo a Dios De el estipulado Y que el 저기 poder ejercer en tobad y el camino de los malvados es la destrucción dice es la perdición y la destrucción puede representar que vemos también en la gente que más queremos llamar en su muerte no tienen resurrección como fue dicho y lo ya como y no se levantarán cuenta para la nación y ellos irán a la perdición y la destrucción como fue dicho y ahí mismo en el en shemuel 28 29 nos explica que los enemigos del eterno morirán y serán arrancados de la tierra pues hasta ahí llegamos nosotros en nuestra primera lección de los tejilín primer capítulo la próxima sección trataremos el capítulo 2 shalom alején